En el primera interactiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es un espacio virtual para reflexionar sobre el presente y el futuro de la ciencia, la tecnología y la innovación que México necesita, se reunieron expertos de los sectores académico, empresarial y gubernamental para verter ideas sobre la identificación de prioridades nacionales y regionales para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, que revela la necesidad de generar consensos que alimenten el proceso de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación y cobra mayor relevancia especialmente tras la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, el cual plantea importantes objetivos. La doctora Gabriela Dutrenit comentó cuál es el papel del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y el objetivo de este espacio. De acuerdo a la Ley de Ciencia y Tecnología, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico tiene por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Se busca generar propuestas que alimenten el proceso de las políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Los expertos que intervinieron en el ejercicio del Foro Consultivo Científico y Tecnológico coincidieron en mejorar el gasto destinado a la ciencia, tecnología e innovación, pero dando énfasis a la búsqueda de resultados específicos al país. Las sociedades se enfrentan a desafíos que son complejos e interrelacionados, locales y globales. Son multidimensionales, transdisciplinarios, sistémicos y requieren nuevas formas de pensar que van más allá de los marcos y las disciplinas tradicionales. Por ello, los grandes retos no deben ser definidos, evaluados ni resueltos por una disciplina científica o tecnológica individual. Es necesario repensar la política de ciencia, tecnología e innovación. Se requieren nuevas soluciones y estrategias y nuevos modelos de inversión y de gobernanza. Al reconocer que el tema de la inversión no es el único problema que enfrenta la ciencia, tecnología e innovación, los especialistas mencionaron la necesidad de establecer mecanismos que ayuden a alinear visiones. Un punto que es previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, donde se llama a las empresas para que aprovechen las capacidades existentes en las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación. Los especialistas refirieron que ese es el punto donde más retraso presenta el país, por lo que es necesario apuntalar la vinculación del sector privado con las instituciones de educación superior y centros de investigación, que también está previsto en el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal